¡Ey hola! Lo único que voy a decir es perdón por la ausencia y bueno, vamos al video. Estos son 7 animes militares y algunos no tanto. Obviamente este video tiene una publicación de insta, si te gustó puedes ir a visitarla, te la voy a dejar por la descripción. Número 7 Girls and Panzer, el anime gira en torno a la vida de un estudiante, Miho Nishizumi, la cual es parte de una niña de familia de mujeres expertas en el Senjado. El camino del tanque es medio como una película de Disney, China, bueno, no importa. Este es un deporte solo para mujeres donde se enfrentan en peleas con tanques de la segunda guerra mundial, si si, ya escuchaste, una escuela que tiene tanques de la segunda guerra mundial y que se enfrentan, bueno, ya saben como puede ser este anime. Número 6 Azur Lane, un día desde el mar aparecieron unas cosas misteriosas con mucho poder a las que llamaron sirenas. La humanidad casi al borde de la extinción por atacar a las sirenas o a que raro la humanidad haciendo de las suyas, usaron parte de la tecnología de sus enemigos para lograr manifestar la voluntad de los buques de guerra. Así logrando que estos buques de guerra tomen formas antropomórficas. Se metieron en una fumada muy grande acá. Bueno, y ya pasando al futuro no queda mucho rastro de la humanidad. Estas guerreras forman unas facciones que encima después se pelean y las sirenas mientras tanto manipulan todo desde la sombra y bueno, tiene varias temporadas y está bastante bueno, se los recomiendo. Número 5 Nombre de anime que no voy a nombrar porque seguramente lo voy a decir mal. Es un anime que trata del pelotón número 35 de pruebas de antimagia. Se ambienta en un mundo en los que los humanos con poderes son considerados como una amenaza y tienen que ser aniquilados. Los combates se libran con armas de fuego y dejando las espadas obsoletas. Takeru, nuestro prota, es un estudiante de la academia de anti magia que no puede usar las armas, así que es un inútil. Pero no tan rápido, es nuestro prota y seguramente va a tener alguna solución de esto. Y ya teniendo el antecedente de nuestro prota, también tiene unas compañeras que son inútiles y el pelotón número 35 es considerado como un pelotón inútil. Pero, una estudiante que es una pistolera de élite se decide unir a este pelotón. Y bueno, van a pasar muchas cosas. Igual, hubiese estado bueno que este anime tenga más acción de la que tiene, pero bueno, tiene un montón de momentos de harem por nuestro prota. Uno solo que tiene cinco mujeres me parece que eran, no me acuerdo. Bueno, es algo típico, ya saben. Número 4 High School Fleet. Pasaron muchos años desde un evento natural catastrófico que elevó los niveles de los mares como nunca antes, inundando la mayoría de Japón en el proceso. Parece Tenki no Ko, pero bueno. Obviamente, como es nuestro querido Japón, construye una cantidad de puertos y ciudades flotantes, casi que enseguida. Y ahora es cuando entra nuestro protagonista, Akeno Misaki. Ingresa como estudiante de una escuela náutica femenina de Shokosuka, con el objetivo de convertirse en Blue Mermaid. Ellas son encargadas de proteger la paz y la seguridad de los mares. Ella fue asignada como capitana de una nave. Guau, que rápido. Ni siquiera se egresó y ya tiene una nave. Durante su primer viaje de práctica pasarán cosas inesperadas, donde van a tener combates navales y bueno, van a tener que luchar por su seguridad. Está bastante interesante esa descripción, pero no sé, es medio raro. Número 3. Jou Hosenki. Ya había pasado mucho y era raro que no hubiera un isekai. Esta historia comienza con nuestra protagonista, Tania de Gurechaaf, que tiene un aspecto de una niña pequeña e inocente. Sin embargo, es un empresario japonés que había reencarnado en el cuerpo de una niña. Luego de haberse peleado con una voz misteriosa, bueno, un ser misterioso, el ser X, que dice ser Dios. Al tener sus recuerdos de su vida pasada y ver cómo es el mundo, trata de ser lo más eficientemente posible para poder llegar a un puesto alto en la milicia y poder combatir a este ser X. Ey, ey, muy bien, llegaste hasta acá. Lo único que te voy a decir, suscríbete, dale like si te gustaron los animes y bueno, sigamos. Número 2. Full Metal Panic. La historia se enfoca principalmente en un soldado, que también es nuestro prota, Sagara Sousuke. Fue entrenado prácticamente desde cuando era niño para usar armas militares. Al cumplir los 17, fue asignado en realizar una misión, que era proteger a una chica. Una estudiante de la misma edad que él, la cual, con el desarrollo de la serie descubre que tiene una razón por la que la buscaban tanto. Y esa razón es que tiene un conocimiento de algunas armas militares que muchos soldados desconocen. Pero la gran duda es cómo él tiene esa información. Por esa razón nuestro prota es forzado a asistir a la misma escuela que ella al fin de cumplir su misión. Y bueno, ya se van a imaginar las situaciones que van a pasar. Un soldado conviviendo con personas normales de una escuela. Bueno, situaciones divertidas seguramente. Y el último, por el que yo también creo que es el mejor. Número 1. Gate. En agosto de 2000 no sé cuánto, un portal hacia otro mundo paralelo, conocido como Gate, aparece repentinamente en Kinza, Tokio. Tropas de monstruos salen del portal y convierten el distrito comercial en un infierno sangriento, llegando a las fuerzas de defensa lo más rápido posible. Toman repentinamente acción y logran devolver las criaturas a Gate, para facilitar negociaciones y preparar para algunas futuras peleas. Y ahora es cuando entra nuestro prota. Un soldado del ejército japonés, Iotaku de 33 años, es seleccionado como el líder de la tropa de reconocimiento. En donde la tropa no sólo conocerá a los pobladores de este mundo, sino que también realizará labores humanitarias, en donde nuestro prota también conocerá a una elfa, una maga y una semidiosa. Y bueno, también van a ver un poco de quilombos internacionales, porque bueno, está solo en Japón esa puerta y bueno, todos quieren conocerla. Y bueno, hasta acá el video. Bueno, si te gustó dale like, bueno, suscríbete si, bueno, si quieres más. También hay un montón de videos que te voy a dejar seguramente a las anotaciones. Así que bueno, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Chau.